Hola, bienvenidos a mi canal Recetas de mi Mamá. Hoy es un día muy especial ya que lo quiero dedicar especialmente para todos nuestros difuntos ya que se aproxima el Día de los Muertos. También les voy a compartir nuestro altar que hicimos en honor a ellos y un pequeño homenaje con nuestras ofrendas. Hoy vamos a hacer unas coronas de muertos. Empezamos con el agua y la levadura. El agua debe de estar muy caliente, es un cuarto de taza y una cucharada de levadura. La vamos a disolver muy bien aquí. Ya está totalmente disuelta, miren ya no tiene grumitos, así es como la debemos de dejar. Esta la vamos a dejar reposando unos minutitos mientras de que preparamos la harina. Vamos a mezclar un cuarto de leche, también tibia, un cuarto de taza de azúcar y una barrita de mantequilla. Empezamos a desbaratar la mantequilla. Voy a separar una clara y solamente voy a agregar la yema. La clara la vamos a conservar aquí, después la vamos a ocupar para barnizar. Agregamos el otro huevo entero. Y vamos agregando poco a poco la harina. Y empezamos a mezclar. Seguimos agregando la harina. Les recuerdo que ya les dejé otro video también donde hice pan de muerto. Ahí para si gustan mirarlo. Ahí es una receta también muy rica. Agregamos el resto de la harina. En este punto que tenemos la masa, ya vamos a agregar ahora la levadura. La levadura, fueron 5 minutos los que la dejé aquí y miren que esponjadita se puso. Así que la agregamos aquí a la masa. Es normal que se sienta así toda pegajosa, no se me asusten. Esto es normal. Pues después de 15 minutos de estar a más y a más esta harina, ya por fin nos quedó lista. Miren que ahí quedó muy bien. Así nos debe quedar suavecita. Y ahora sí la vamos a dejar reposar un buen ratito. Le voy a poner aquí un poquito de mantequilla para evitar que se nos haga aquí arriba. Así que se haga tecatudo. Que se mantenga así suavecita. Solo la voy a tapar con una bolsa. Y la dejamos reposar. Por tal vez como media hora, 40 minutos. Pues bien, así es como nos quedó la harina. Ya está en su punto completo como se necesita. Yo la dejé reposando aproximadamente hora y media. Y empezamos ahora sí con nuestras coronas. Voy a poner un poquito de harina solo para evitar que se nos pegue. Así extendemos. Así a lo largo. Miren, más o menos que quede. Así no muy delgaditas, pero tampoco tan exageradamente gruesas. Así lo vamos a hacer en líneas. Miren, más o menos hay calculantes que nos queden. Miren, así ya que lo tenemos listo, solamente agarramos la primera tira y ligeramente enrollamos. Tomamos otra, hacemos lo mismo. Unimos aquí las dos puntitas. Y ahora sí, vamos, solamente vamos torciendo. Por la mitad. Y enrollamos. Ahí tenemos nuestra primer corona. Con la clara que reservamos de los huevos que le pusimos a la masa, vamos a utilizarla para barnizar las coronitas. Las vamos a dejar de 15 a 20 minutos. Ya están listas. Miren, 17 minutos de negros, ¿no? Y les voy a mostrar lo que nosotras compramos para decorar. Nosotras compramos este gel que es especial para decorar. En varios colores los tenemos aquí. Compramos algunas florecitas de azúcar. Y estas bolitas verdes. Y este otro gel. Mi hija ya decoró esta coronita. Ella se le está dedicando a nuestro perrito. Hace un año que murió. Él se llamaba Oliver. Y a él le gustaba mucho el pan. Cosa que no debía que comer. Pero a él le gustaba el pan. Por lo tanto, mi hija le está dedicando su corona de pan. Y yo voy a decorar estas otras. Se las voy a dedicar a mis papás. Yo voy a empezar por escribir su nombre de él. Él se llamaba José. Entonces, ponemos aquí. Recuerden que yo les dije que no soy muy buena para decorar, ¿eh? Así que, pues, a ver, ¿cómo me queda? Yo voy a poner una gotita de este gel. Voy a poner una flor azul. Nuestras coronas están terminadas. Les voy a platicar sobre ellas. Y esta de aquí es para Alex. Alex es un sobrino. Y, pues, lo quise mucho. Lo sigo queriendo. Siempre está en mi mente. Y aquí, con mucho amor, este pan para él. Esta de aquí es para el señor Ricardo. Él fue mi suegro. Aquí tenemos la de mi mamá. Ella se llamaba Margarita. Con mucho cariño le decían mago. Y esta de aquí es para mi compadre, padrino de mi hija. Él se llamaba Lalo. Esta que tenemos de este lado es para mi papá, José. Y esta otra, pues, solamente la decoré ahí nada más. Pues, de la cantidad que hicimos de harina, de tres tazas y media, salieron veintiuna rosca o veintiuna coronita, como le quieran llamar. Yo la voy a probar. Esta es de la misma harina, solo que esta se nos estaba pasando de doradita. Pero, es igual, miren. Pueden observar. Se corta muy bien. Está suavecita. Tiene su migaja. Esta la voy a acompañar con leche, chocolate. Miren. A pesar de que se me olvidó probar las de azúcar, quedó perfecta. Pues, esto es todo por el día de hoy. Los voy a invitar para que miremos mi altar que pusimos. Pues, este es nuestro altar que hicimos hoy. Esta decoración la hizo mi hija. Es papel picado. También tenemos aquí las fotos de todos nuestros seres queridos. Empezamos con mi mamá, mi papá. El día de sus bodas de 50 años. Y él es mi sobrino, Alex. Mis abuelitos. Mi mamá y yo una tía. Mi papá y yo un tío. Aquí tenemos al señor Ricardo, mi suegro. Mi compadre Lalo, padrino de mi hija. Mi papá era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Así que pusimos a la Virgen de Guadalupe. Tenemos el vaso de agua, sus veladoras. A mi mamá y a mi papá les gustaban mucho los chayotes. Así que, les pusimos chayotes. A mi papá le encantaba el tequila. Y aquí tenemos sus coronitas. Las flores que no falten. Miren, aquí tenemos la foto de nuestro perrito Oliver. Esto es con mucho amor para ellos. Recordándolos. No solamente esta temporada de Día de Muertos. Siempre los estamos recordando. Ellos viven en nuestros corazones. En nuestra mente siempre. Todos los días del año. Pero hoy en especial, pues con mayor razón. Dedicado para nuestros seres más queridos. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero que ustedes también hagan su altarcito. Y pongan ahí, pues, lo que más les gustaba a ellos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!